Hablemos de sexualidad sagrada. El taoísta ve la sexualidad como un elemento sagrado, esencial para la salud y el bienestar, más allá de ser un simple acto de reproducción o placer físico. La filosofía taoísta sostiene la idea de que la energía sexual es una fuerza vital que necesita ser cultivada, y orientada correctamente a través de prácticas como el, chi kung, el, tai chi y la meditación. Además, los taoístas practican técnicas para lograr orgasmos múltiples en los hombres sin eyaculación, preservando así su energía vital. La búsqueda de equilibrio entre el yin y yang, lo femenino y masculino, lo suave y fuerte, da lugar a una sexualidad sagrada centrada en una conexión armoniosa. A través de la práctica de estas enseñanzas, las parejas pueden alcanzar niveles altos de intimidad, y experimentar una transformación en su relación y vida en general. Algunos beneficios de practicar sexualidad sagrada, son Los orgasmos múltiples y la eyaculación sin pérdida de energía Capacidad para experimentar orgasmos más intensos Nutrición del cuerpo y recarga del cerebro Mejora hormonal Beneficios físicos Sanación energética Efectos positivos en la conexión entre las parejas Crecimiento espiritual de las personas Empoderamiento femenino En la descripción te dejo más información, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!